Aplausos Se damos la palabra para Mati Esther Ortiz Domínguez Presidenta Municipal de Realidad Santa Maulipas Hola, me da mucho gusto estar aquí, saludo con respeto al Presidium y agradezco la apertura municipalista que tiene este Congreso. Quiero decirles que los municipios somos la primera puerta que tocan los ciudadanos con todas las necesidades, no solamente nuestras responsabilidades que son los servicios públicos y muchas otras cosas, sino también somos gestores y facilitadores de las obligaciones estatales y federales. Quiero decirles que es muy fácil decir no cuando se dice desde un escritorio, pero cuando se dice mirando a la cara de los ciudadanos que viene a pedirte un hombre de la tercera edad a una silla de ruedas, que un joven quiere tener unos libros para estudiar, que una madre quiere darle alimento a sus hijos y necesita una despensa, cuando necesitamos hacer una calle porque una colonia necesita tener mayor movilidad. Entonces es cuando las cosas se vuelven muy complicadas y ahí estamos los presidentes municipales dando la cara por toda la nación. A mí me dan muchas inquietudes estas nuevas propuestas que se han hecho en la ley de ingresos. Hablan de 31 mil millones y yo quisiera, señores diputados, que ustedes nos contestaran. Estos 31 mil millones que están plasmando en la ley de ingresos, ¿son un incremento real o es simplemente la fórmula que tenemos en la ley de coordinación fiscal? Estos treinta y un mil millones son producto de todos los descuentos y rebajas que estamos recibiendo de las participaciones federales estos últimos meses los presidentes municipales o son federales que dan las respuestas. Quiero saber si estos treinta y un mil millones están ligados al incremento del presupuesto. Nos preocupa porque los indicadores macroeconómicos de crecimiento que dicen del dos por ciento los estamos viendo a la baja porque la producción petrolera de un millón novecientos barriles de petróleo diarios estamos viendo que no según la historia se van a cumplir. Entonces es como un discurso vacío si van a depender de todos estos incrementos en la recaudación que son realmente una utopía. Venimos a hablar porque también nos han retirado fondos importantes como el fondo minero para esos ciudades que han tenido desgaste de sus recursos naturales y usaban ese recurso en infraestructura. Lo teníamos por necesidad. O aquellos pueblos mágicos que podían promover el turismo para tener más ingresos que también han sido desaparecidos. O nosotros en frontera el típico fondo migrante desaparecido ya hace dos años en donde discúlpenme nos han dejado la responsabilidad de la migración a los municipios donde pagamos nosotros el alimento, el hospedaje, las medicinas y también repatriaciones locales en el país. Se me hace que es injusto y deben de pensar en nosotros. Una de las cosas que también me preocupa muchísimo es que nos digan que todo esto puede ir etiquetado, los 31 mil millones, en el ramo 28 flexible. Si realmente la intención es ayudar a los municipios, si realmente hay buena voluntad, si realmente es realidad esa visión municipalista que sí hemos visto en el presidente de la república y en el congreso de la unión, por favor, pónganlo en un fondo en el ramo 33 etiquetado directamente para nosotros. Estamos aquí, como se ha dicho, no para una camioneta, no para una fiesta. Estamos aquí porque le damos la cara a los ciudadanos, porque como doctora la célula de este cuerpo que se llama nación es el municipio y ahí empieza la enfermedad. detengamos la enfermedad de este cuerpo que se llama México. Actuemos a tiempo ayudando a los municipios y por supuesto dándole la dignidad de tratarlos directamente cuando tenemos fondos que solamente nosotros podemos decir dónde y cómo deben aplicarse. Muchas gracias, que Dios los bendiga y les bendiga. Gracias. 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 Gracias.